miren miren que chulada miren como va el tesorito el otro día se vacunaron se vitaminaron pase que bonito va chequero como jale, mira el talguate chiva miren como jale miren miren esta novia es una de las más bonitas ojalá que vaya a salir buena, cree que va a salir buena esta para leche pa esta toquela ojalá va la cría si llega a tener una hembrita ya se imagina como va a ser de bonita hola hola mi gente por aquí andamos en otro videíto nuevo miren por ahí vienen las vaquitas subiendo miren allá se han quedado lo que es otro grupo por allá está la princesa hasta el fondo anda el tesoro miren que no ha subido y ni se preocupa miren le vale ve allá la princesa ya comenzó a caminar ya viene subiendo por allá viene la quesadilla estas que ya vienen llegando ya hasta el bordo no ven aquí como le han dejado el zacate aquí si le han dado duro pero de allá abajo se mira que está bueno del cerco ese cercado para abajo si está bueno ahí se logra ver miren ahí vienen hasta allá miren miren como va la 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 orion chulada esta novilla miren miren esta novilla que recién va para su primer parto ya anda cargadita ya tiene sus quizás unos 5 o 6 meses de cargada y pues miren como se mira bien chula ojalá que esta vaya a salir más o menos para leche esa es la esperanza que se tiene que salgan buenas para leche por ejemplo esta esta otra aquí hay esperanza que vayan a salir a salir más o menos para la leche miren la fortuna por aquí está esta guir miren que chulada como viene miren la chulada también ya está cargada también ya está cargada ya del toro hasta allá comienza a salir ya miren allá viene subiendo recién cargada va a tener como unos 3 meses quizás y por aquí viene la hija de la fortuna miren la fortuna oigan la fortuna la piruja como viene viene ya con con las ultimas con las ultimas piruja la ultima viene ya está pobre ya está picada la vamos a ver huevo chica de veras a ver que panal cree que sea picada ahí está ya el grupito miren allá abajo todavía se han quedado quizás como unas 4 se ha quedado la moneda la venada la princesa y el tesoro hay pepe que se ha quedado pepe también no sé si van a subir más tarde o qué pero allá se han quedado en el potrero hasta el fondo están esos miren la quesadilla miren la quesadilla por ahí van estas terminando de subir la mantequilla la lucero estas ya son criollas miren miren cómo están saliendo esta es criollo por aquí está otro criollo también miren los criollos les llamamos porque nosotros los hemos bueno aquí han aquí han nacido pues ya les muestro el otro criollo ese otro chivo también nacido aquí ese esta miren ahí están comiendo tusa eso es lo lo de la cascara lo que cubran los elotes tusa verde miren por allá tienen el otro puño por aquí está otro ah las criollas les estaba enseñando ahí están otra este otro chivo esta esa aquella también esta pero esta la compramos desde pequeña pero aquí ha crecido vamos a ver cuál es más solo esa quizá si solo esa ya de aquí estas todas son traídas de afuera miren miren que chulada miren como va el tesorito el otro día se vacunaron se vitaminaron para que agarren fuerza que pongan chulo miren miren como le hacen entrada a la tusa miren que chulada miren que chulada qué pasó hijo qué pasó mansito miren mansito ahí viene la nana de este esa blanca qué pasó viejo voy a allá si les gusta si como está verde por eso les han entrado luna luna se vino el tesoro ni me había fijado y ahí está comiendo ya el condenado y este es el que andaba hasta en el fondo este es el que andaba de último y miren está corriendo subió gente venía corriendo quizás porque rapidito subió las otras ya no llegaron creo que ya no van a venir estas están aprovechando miren la piruja como se mira panzona y la niña venga 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 galleta luna niña venga galleta venga 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 vamos a meter la chiva al chiquero vamos chiquero vamos chiquero vamos chiquero chiquero pues chiquero no ahí va mire pa venga chiquero chiquero niña rey pase ah pues que bonito chiquero como se mira el talguate chiquero miren como se mira ya van a ver miren quieta el guate y esta chiva quieta quieta hombre quieta 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 si ya va a comenzar a llover vean la orio como se mira de hermosa esta novia es una de las más bonitas ojalá que vaya a salir buena cree que va a salir buena esta por la leche pa esta toquela ojalá la cría si llega a tener una hembrita ya se imagina como va a ser de bonita si si ya tiene gran ya está comenzando a llenarlo no todavía no pero ya no le va a ir faltando mucho cree que vaya a lograr parir este año mancita 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 por yo mi niña ay déjalo hombre orio miren todavía le mama el tesorito fortuna príncipe qué pasó qué pasó mi niña más 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 upale esta se lo acabaron ya gente esta sí que ya se lo acabaron esta es la que más le han comido príncipe 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 ya come ya come chulo ya come come la que no subió la que no subió fue la princesa y la otra la princesa se quedó la muñeca la muñeca la moneda y la venada y pepe hay 10 a lo mejor no ah chequero chequero pues camine mi niño camine le volvimos a echar más aquí en este comedero miren y subió la princesa ahí está la princesa aparte niña ahí está la princesa ya comiendo también ya las demás ya no subieron solo se quedó la moneda pepe y la venada esas fueron las que quedaron ya de ahí todas están aquí me la comiendo echándose su su comidita refrigerio porque esto apenas es refrigerio para ellos ya después tienen que rebuscarse a ir al potrero a comer más miren esta novia sí que es una belleza esta y la moneda para mí que son las mejores esta y la otra moquita la que es hermana de esas son las mejores que tenemos en leche en oreja quizás la guira porque para leche estas ya son un poco más orientadas para la leche aquella también por aquí tenemos a esta otra aquella chorreada también que ya son un poquito más orientadas a la leche en cambio las orejonas ya son más para la cría esa otra esa otra también miren esa primero digo que va a salir buena hay unas varias hay unas varias novillas que primeramente digo vayan a salir buenas cual creen que vaya a dar más leche de todas las novillas según como las vean ustedes esta esa negrita también esta es una Holstein me la vendieron por Holstein pura no sé si traerá algún cruce con jersey quizás porque no creció si se fijan y hasta bueno quedó de puerte bastante pequeña igual quizás todavía le falta desarrollo esta es una broncis con jersey aquella vaca es una broncis con brahman entonces hay unas varias que van van cruzaditas más para leche que para así que para las crías porque las orejonas son las que tienen que las crías son bastante mejor miren hay de todo tipo hay de para todos los gustos si quiere de oreja hay hay de oreja miren miren estas este grupito aquí si quiere más para leche hay más para leche aquí van las novillas que van a dejar leche bueno hasta aquí dejamos el video espero que les haya gustado no olviden dejar su buen like saludito mi gente